Una vez que tenemos este programa instalado y lo hemos abierto, esta es la ventana que tendremos nada más empezar. No tenemos ningún tipo de proyecto, no tenemos nada por donde empezar. Lo primero que vamos a hacer es cargar una geometría, un high poly. Para cargar una nueva geometría vamos a venirnos a File, Load, Reference, Mesh y aquí yo voy a seleccionar una geometría que yo mismo me he creado para este tutorial y que te sea mucho más sencillo de entender todas las tools que tiene esto. Así que tú puedes cargar cualquier high poly que tengas. Seleccionamos Custom y lo abrimos. Y aquí tenemos nuestro modelo 3D. Vamos a ver cómo movemos las cosas y qué significa todo esto. Una cosa súper interesante de Topogun es que es un programa que utiliza muchísimo la GPU para poder procesar todos estos high polys tan súper densos. Esto quiere decir que una vez que los ha procesado y los ha integrado dentro del programa el rendimiento es bestial. Ningún otro programa lo hace de esa manera. Si tú intentas cargar 18 millones de polígonos o 5 millones de polígonos o 2 millones de polígonos en cualquiera de los otros programas, créeme que más de una vez se te va a romper. Topogun funciona maravillosamente en ese sentido. Dicho esto, vamos a empezar a ver cómo nos movemos. Si mantenemos la tecla Alt activa y utilizamos el botón izquierdo de nuestro ratón lo que haremos será rotar nuestro objeto. Si utilizamos Alt y botón derecho de nuestro ratón lo que haremos será zoom. Y si utilizamos Alt y botón central de nuestro ratón lo que haremos será panear. Muy simple, muy sencillo, no hay complicaciones. Si utilizas Substance Painter esto es prácticamente lo mismo. O si has utilizado Maya es lo mismo también. Si pulsamos F haremos un zoom muy grande al vértice que tengamos seleccionado y si pulsamos a la A veremos el objeto entero. También podemos hacer zoom con la rueda del ratón si la movemos. Ahora que ya tenemos una geometría cargada tenemos un par de cosillas que podemos quitar o ver. Lo primero tenemos como esta especie de bounding box que tenemos en este lateral por aquí que lo podemos ocultar desde aquí y el Outliner lo ocultamos desde aquí. Así a mí personalmente me gusta trabajar con la geometría bastante más simple porque no tengo demasiados objetos. En el caso de que hayamos importado múltiples objetos igual sí que nos interesa tener el Outliner seleccionado porque así podemos ver qué es lo que estamos trabajando realmente o sobre qué geometría estamos trabajando realmente. ¿De acuerdo? En este caso no es así que desactivamos. Y luego tenemos la pestaña de escenas. Esta pestaña también la podemos mover tranquilamente y aquí tenemos nuestra geometría. Le vamos a dar doble clic y le vamos a modificar el nombre y lo ponemos en High. Ahora vamos a empezar a crear la topología en Low Poly de esto. Pero si yo clico aquí no pasa nada. Para ello necesitamos venirnos a este más, clicamos y ahora lo que ha hecho es generar como una layer debajo de nuestro High Poly en el que vamos a poder ya trabajar. Ahora sí, si clicamos aquí, ahora ya sí que podemos empezar a trabajar en nuestro modelo 3. ¿De acuerdo? En nuestra retopología. Vamos a volver, control Z, todo esto para atrás y ahora nos metemos en esto. No te preocupes. Vamos a renombrar esto a nuestro, bueno, vale, para la nueva topología tenerlo aquí dentro. Vamos a recolocar esto un poquitín. ¿De acuerdo? Como vemos ahora se nos han activado muchísimas opciones por aquí y tenemos la Tool Option Edit aquí también desplegada. Estas, cada una de estas opciones las iremos viendo ahora mismo. Si por algún casual esta ventana la tienes minimizada, yo te recomiendo que la actives y si por algún casual tampoco lo ves aquí, lo puedes activar desde este iconito de aquí arriba. ¿De acuerdo? La opción de la llave, especie de llave inglesa con la rueda. ¿De acuerdo? Así lo podemos activar. Y esta ventana la podemos mover desde, o sea, hacia cualquier lado. También podemos cambiar la perspectiva para poder ver nuestro objeto y ya está. Con esto vamos a poder empezar a crear nuestra geometría. ¿De acuerdo? Voy a dejar esto por aquí así y vamos a ir viendo los diferentes, las diferentes Tools que tiene todo esto. La primera Tool que vamos a ver es la de crear. Atajo de teclado, tecla C, le clicamos y como vemos la interfaz ha cambiado. Tenemos diferentes opciones aquí y también tenemos este cuadrito de aquí arriba que se ha colocado como un Hit Marker en X. Ahora simplemente podemos ir creando diferentes puntos que se irán uniendo por una arista propia. Estos son dos puntos, dos vértices y se van juntando con una propia arista. Si queremos salir del modo crear, simplemente le vamos a dar botón derecho en el ratón y ya estaría. Y volvemos al modo editar, por así decirlo. Si lo queremos hacer con atajos de teclado, modo C crear, tecla E, editar. ¿De acuerdo? C y E para editar. Si en algún momento no te acuerdas de los atajos de teclado, si te pones encima de la tool que quieres, aparecerá un tooltip con el atajo de teclado correspondiente. Dentro del modo editar, lo que podemos hacer ahora es mover cada una de estas aristas. ¿De acuerdo? Cada uno de estos vértices. Pero también podemos seleccionarlo o por las aristas en sí o por las caras si estuviesen activas. Esta selección podemos ir cambiándola con la tecla 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Si ahora yo solo selecciono la 2, tenemos solo disponibles para seleccionar las aristas. Si clico en la 1, solo tendríamos disponibles para seleccionar y mover los vértices. Y lo mismo con las caras. Si queremos mover ambas cosas y si queremos modificar tanto un vértice como una arista y que todo se mueva al mismo tiempo, simplemente tenemos que checar este edge o el de faces y con ello se moverán los vértices al mismo tiempo que la propia arista. Vamos a volver al modo crear y vamos a seguir creando nuestra topología. Si nos colocamos encima de nuestro último vértice, por ejemplo este vértice, vemos que se pinta de rojo. Si clicamos y volvemos a clicar, esto quiere decir que este punto inicial es desde donde empieza nuestra siguiente creación. Esto lo podemos hacer si entramos en modo crear, podemos empezar a crear desde aquí o si entramos en modo crear y clicamos sobre el último vértice, ese será nuestro vértice que comienza. Si desde aquí juntamos a otro vértice en rojo, siempre que se ponga en rojo, para que lo tengas claro, siempre que se ponga en rojo quiere decir que se va a hacer una especie de merge o se va a unir en ese vértice o en esa área. Simplemente colocamos aquí y ya estaría. Ahora, ¿qué pasa? Solo podemos juntarlo a partir de este vértice porque claro, ya tenemos un vértice aquí. Salimos al modo editar, volvemos a darle a la C y seleccionamos un vértice, otro vértice y formamos una cara. Esto ya es una cara. Si seleccionamos el modo 3, vamos a poder mover esta carita de aquí. Volvemos al modo 1 y ya está. Esto es una manera súper fácil de crear este tipo de geometría. Con ello podemos ir creando toda la topología de nuestro objeto básicamente así. Entonces tendríamos que ir creando cada una de estas caras, por así decirlo, e ir creando cada una de ellas poco a poco y podríamos hacer así todo esto. Lo que pasa que claro, esto al final del día nos llevaría muchísimo tiempo y sinceramente nuestros dedos sufrirían muchísimo. Vamos a ver qué otras opciones tenemos para que todo esto sea mucho más maravilloso como promete el propio programa. Voy a utilizar una herramienta que explicaremos un poquitín más adelante, pero que nos va a servir de momento para poder ver lo que te quiero enseñar. Esto no te preocupes que ahora te explicaré lo que sirve. Vamos a ver cómo podemos mergear diferentes aristas y diferentes vértices. Si nos acercamos a nuestra geometría podemos ver que tenemos los vértices seleccionados. Si nos acercamos a otro vértice, como ves, no pasa absolutamente nada. Este vértice se puede superponer a él sin problema, pero si mantenemos la tecla control y como ves se acerca o se aleja, nuestro vértice se pone rojo un vértice u el otro. Esto es lo que hemos hablado de que si te acercas a un vértice y ese vértice se pone en rojo quiere decir que se va a mergear vértice o cualquier parte de la geometría. Clicamos o soltamos y podemos ir haciendo merge de nuestros diferentes objetos o nuestros diferentes vértices. Como ves, bastante fácil y esto lo vamos a utilizar un montón para poder trabajar todo esto. No solo podemos mergear vértices sino que podemos crear o mergear diferentes aristas. Si entramos en el modo edición y nos venimos a los edges seleccionados, podrás ver que cuando me acerco a la zona central de la arista, vamos a colocarnos aquí, entramos en la zona central de la arista, se pone una R, pero si nos acercamos un poquito más al lateral se pone una L. Esto significa el modo de selección si hacemos doble clic. Si hacemos doble clic en la L lo que nos hace es el loop entero de esta arista, pero si nos ponemos en la R lo que nos hace es el loop del ring entero aquí dentro. Ahora bien, ¿cómo podemos añadir algo de geometría y conectar todo esto de forma sencilla? Es un poco tricky, cuesta al principio cogerle un poco el puntillo, pero si lo practicas un poquito te va a ser sencillo. Quiero añadir una arista que vaya por todo esto, así que lo que tengo que seleccionar es el ring completo. Una vez que tengo el ring completo, con la tecla shift activa, como verás, me acerco donde pone L y con el central del ratón clico y se nos coloca esta pequeña arista. Esto lo puedo mover con todo ello activo, suelto y ya nos ha creado todo este loop. Esto lo podemos hacer de varias maneras, otra vez, me activo aquí y hago así. Ahora bien, ¿cómo puedo borrar o colapsar este loop de aquí, de vértices? Porque no lo necesitamos. Obviamente podemos hacerlo, lo podemos hacer como lo hemos hecho antes con los vértices y con la tecla del control para ir haciendo así. Pero claro, si tenemos una geometría muy grande y queremos hacer esto, va a ser un problemón. Vamos a ver cómo lo hacemos. Seleccionamos los edges. Vamos a seleccionar el loop de todo esto y con el botón shift activo nos venimos a la sección donde está la R, clicamos con el central del ratón y ese loop desaparecerá. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos ir haciendo con todos estos si queremos optimizar nuestra geometría siempre en el central. Si queremos volver a crear loops extra aquí, seleccionamos el ring, shift sección L y añadimos nuestros loops extra. Al principio puede ser un poco complejo, al principio puede ser un poquito extraño de hacer, pero ya verás que en cuanto le des un poco de uso y empieces a trabajar un poquitín con ello, te va a ser mucho más sencillo todo esto. La siguiente tool que vamos a ver es este lapicito de aquí, el draw, tecla A, atajo de teclado, la B. Esta tool no es algo que yo utilice mucho, no es algo que le saque mucho partido, pero bueno, igual te puede funcionar. Básicamente lo que podemos hacer con esta tool es pintar nuestra geometría. Ponemos las líneas verticales, ponemos las líneas horizontales y cada unión de estas líneas nos va a generar un vértice. Venimos a las opciones, crear geometría, clear all y como veis esta tool no es perfecta, ocurre con algunos errores. Algunas de las tools tienen bugs que se siguen trabajando y se siguen mejorando, pero bueno, tampoco son tools que vayamos a utilizar en nuestro día a día. Si queremos borrar esta geometría para poder avanzar en algo nuevo, venimos y le damos a clear geometry. Esto borrará toda la topología que tengas creada en tu objeto, así que ten cuidado. Siguiente tool, bridge. Esta es la tool que más vas a utilizar junto al create y al edit mode. Entramos en modo create y vamos a seleccionar, vamos a pintar unos cuantos vértices aquí, de acuerdo, vamos a hacer así y vamos a hacer... Ahora, podríamos ir con el create uno por uno, clicando aquí, clicando aquí para ir juntando todo esto, pero lo vamos a hacer de una manera mucho más interesante. En el modo bridge tenemos cuatro maneras de juntar la geometría, por aristas, por caras, freehand y straighten lines. Y ahora te voy a explicar cada una de ellas porque hay dos de... bueno, tres de ellas que son maravillosas. La de caras no la vamos a utilizar prácticamente nunca. Esto lo que nos hace es hacer una especie de unión entre las diferentes... entre los diferentes vértices. Si clicamos, se junta y ya está. Y podemos ir clicando así y se juntan. Pero, aún mejor, si clicamos, mantenemos el clic en el teclado, o sea, en el ratón y simplemente hacemos drag, como ves, él va creando automáticamente esta geometría. Y podemos hacer lo que hemos hecho antes. Entrar en modo editar, podemos seleccionar el 2, coger el loop, activamos shift, perdón, activamos shift, añadimos un loop extra y volvemos a añadir otro loop extra por aquí y tenemos más topología. Como ves, el proceso bastante sencillito y bastante fácil. El bridge es maravilloso. Funciona genial. Vamos a ver las siguientes opciones que tiene el modo bridge. Lo primero, vamos a seleccionar el modo edges y creamos el loop correspondiente para crear las caras. Y ahora nos vamos a venir a freehand. Vamos a colocar nuestro cursor y, como ves, como que se engancha a alguno de los vértices y se pone en rojo. Si mantenemos el clic izquierdo y vamos pintando, él lo que va a ir haciendo es generarnos una topología en base a lo que nosotros pintemos y en la dirección que nosotros pintemos. Entonces, si queremos redireccionar un poco nuestra topología, lo podemos hacer de esta manera. ¿Vale? Bastante sencillo. Vamos a ver el straighted lines porque esto es aún mejor todavía, sobre todo si eres de esas personas que les gusta mucho crear hard surface. Si nosotros nos colocamos aquí delante de todos estos vértices, pintamos una línea recta, él lo que va a hacer es juntar esos vértices. ¿De acuerdo? Él conecta los vértices donde los considera. Entonces, vamos a ver, porque claro, este está tomando esta última versión y este hacemos así, pum, pum. Y ya tendríamos prácticamente perfectos unos hard edges la mar de bien. Pero, claro, ¿qué pasa? Aquí siempre hay algún tipo de problemita, así que cuidado con las caras. Podemos hacerlo de esta manera y ahora podemos hacerlo de esta manera. Y, como ves, te queda todo súper marcado, súper cuadradito. Si te gusta hacer hard surface o tienes piezas que tienen parte de hard surface, esto es una auténtica maravilla. La siguiente tool que vamos a utilizar es la tool de tubes, tubos, cilindros. Básicamente, todo lo que tengas cilíndrico, esto te lo va a hacer como una auténtica maravilla. Lo que tenemos que hacer, ¿vale? En este caso tenemos una pieza un poco extraña, no es cilíndrica del todo. Pero vamos a colocar esta zona por aquí y vamos a pintar. Hacemos una línea, dos líneas, tres líneas. Si mantenemos el control activado podemos aumentar los loops que vamos a necesitar. Esto hay que tener cuidado porque el orden importa. Si nosotros pintamos una, dos, tres y volvemos a hacer la cuarta aquí arriba, se nos va a romper. Entonces, es muy importante. Esta tool es un poquito más complicada porque todavía está ahí como queriendo ser perfecta, pero no lo es. Entonces, hay que tener cuidado. Una vez que tenemos esto activo, simplemente le damos al Enter y ves, me ha generado el loop prácticamente perfecto de todo el alrededor de la geometría. O sea, imagínate con todo esto, si ahora lo juntamos con el Bridge, con el Straighten Lines y hacemos así y después desde aquí hacemos así y hacemos así, ya tendríamos todo unido perfectamente. Esta tool es una maravilla y funciona a veces mal. Lo que te puede ocurrir es que si tú generas una, dos y luego la tercera aquí arriba, cuando le das al Enter no lo entiende, no sigue el proceso por geometría sino por posición o por orden y se te rompe todo. Así que ten cuidado con ello. Guarda siempre antes de utilizar esto porque a mí a veces se me ha graseado. Guarda siempre por si acaso antes de utilizar tools que puedan ser un poco más complejas. La siguiente tool que vamos a ver es la pestaña de Brush Tool. Esta pestaña nos sirve para poder mover los diferentes vértices. Podemos hacer smooth entre la topología y entre la geometría y podemos recolocar un poquitín nuestra geometría si necesitamos alguna cosa de este estilo. Esto me recuerda muchísimo al típico pincel de Maya o de 3D Max cuando lo utilizabas para mover geometría o para hacer algún tipo de operación de este estilo. Esto nos sirve para si queremos ordenar un poquitín la geometría con una especie de soft selection. Como ves, si yo me acerco aquí, selecciona un poquitín de parte de todo esto y lo reorganiza y podemos ir haciendo así para colocarlo. Esto también nos sirve para dejar la topología un poquitín más limpia. Si nosotros tenemos todo esto, le vamos a dar un poquitín más de fuerza. Mantenemos el shift activo y podemos hacer con el botón derecho el falloff un poquitín más grande y lo que vamos a hacer con el shift es simplemente pasar por encima. Como ves, la topología lo que se va haciendo es como reordenando un poquito para quedar mucho más bonita. Esto es lo que pasa cuando vemos topologías que se ven como súper clean y súper limpitas, pues normalmente se puede hacer de esta manera. Pero claro, aquí tenemos un pequeño problema. Si yo mantengo el shift y hago el smooth por arriba, toda la geometría se va recolocando. A veces no nos interesa esto. Entonces podemos activar la opción de keep border y siempre que hagamos el smooth, trata como borde todo lo que esté en negro. Toda la selección que esté en negro lo trata como borde y así podemos aplicarle el smooth solo a la sección que esté en el interior. Bastante fácil, bastante sencillito. Este no tiene mucha complicación de trabajo. Podemos hacer más grande el pincel y podemos hacerlo también mucho más duro y demás. Así estropeamos la geometría, shift, smooth y podemos arreglar todo esto con un par de pases y así lo dejamos todo bien limpito y bien arregladito. Las dos tools siguientes que vamos a ver son el slice tool y el cut tool que básicamente es el trocito de pizza y el cuchillito. El trocito de pizza lo que va a hacer es ponernos una línea y a partir de aquí va a hacer una especie de slice entre todo ello. Si nosotros lo colocamos así en diagonal, él va a hacer los cortes. Topogán no entiende de engons. Esto es una cosa que puede ser un poco complicada de entender a veces, pero Topogán no entiende de engons. Entonces, en el momento en el que se genera una línea y llega un vértice en el que nos va a generar un engon, él directamente esa cara la rompe para que nosotros podamos conectar esto de la manera que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Solo tienes que tener un poquitín claro porque te puede pasar. El slice tool realmente yo no suelo utilizarlo mucho, el cut un poquito más. Aquí simplemente podemos ir pintando e ir dibujando las diferentes partes como un cut normal y corriente en nuestra geometría y pasa un poco más de lo mismo. En cuanto llega a una sección en la que entiende que es un engon, lo divide y ya está. Pero podemos hacer un corte desde aquí. Por ejemplo, nos podemos venir por aquí y juntar esto de esta manera. Esto nos puede servir por si queremos hacer algún tipo de topología un poco más custom y poder romper un poco más las diferentes opciones sin tener que estar quitando y borrando las caras, etc. La siguiente tool que vamos a ver es la tool del círculo. Este círculo podemos crearlo, bueno, esta tool la podemos crear directamente para generar círculos, topología en círculos. Pero hay un pequeño detalle a diferencia del resto de tools. Esta tool está enfocada desde el punto de vista de la cámara. Es decir, donde esté mirando la cámara, en el centro, es donde va a crear esta. Con el control podemos añadir más topología a nuestro círculo y con el shift podemos añadir más loops circulares, por así decirlo. Le damos a Create Geometry y pues tenemos nuestra red de araña perfectamente creada por si necesitamos hacer algún tornillo, alguna zona circular, lo que sea. Bastante, bastante cómodo porque si esto encima lo juntas con el de los tubos y pones la misma cantidad de loops, te va a coincidir perfectamente y lo vas a poder juntar todo de mil maravillas. Y la última tool, prácticamente la más importante que vamos a ver, o una de las más importantes que vamos a ver para rellenar zonas grandes, es lo que te he enseñado antes, el Patch Tool. Esto es una auténtica maravilla. ¿Cómo podemos utilizar esta tool? Lo primero, tenemos aquí las diferentes subdivisiones que vamos a utilizar. Vamos a simplemente pintar, como vas a ver, aquí de repente esto se empieza a extender. Terminamos de crear la línea y desde el punto azul vamos a tirar otra línea por aquí, otra línea por aquí, otra línea por aquí. Podemos incluso hacer una especie de S y aquí se nos va a enganchar. Esta es la topología que nosotros tenemos, pero esto mejora aún más. Imagínate que aquí tenemos todos estos loops, pero aquí queremos la mitad de esta geometría, de estos loops de aquí. Con el control activado podemos ir encima de la línea e ir reduciendo nuestra topología. Esto lo que va a hacer, obviamente se puede romper, pero como ves te va a generar unas optimizaciones de geometría. Entonces vamos a dejar esto en 3, esto lo vamos a bajar a 3 también y esta la vamos a bajar a 3 también y así podemos tener nuestra geometría mucho más optimizada. Clicamos y lo tenemos todo ready to go. Fácil y sencillo, sobre todo si quieres generar zonas, pues por ejemplo, como podemos hacer desde aquí hasta aquí, hasta aquí, pum. Enganchamos ahí y como ves ya te hace todo el loop y te hace incluso la conexión perfecta para que todo funcione muy bien, ¿vale? Sencillo, ¿verdad? Pues aún todavía tenemos una opción más interesante. Voy a hacer un clear de todo esto y voy a activar el loop. Vamos a ver otra de las cosas muy buenas que tiene esta tool. Activamos el loop mode y esto va a hacer lo siguiente. Si yo creo una línea aquí, ¿vale? Vamos a crear nuestra geometría y creo otra línea aquí, él directamente va a conectar las cosas. Entonces, él va a ir conectando directamente todo esto a su manera. Y esto todavía no está aceptado, por lo que si yo de aquí, por ejemplo, quiero bajarle a la mitad de topología porque me interesa que estas estén a menos topología que la otra sección, lo podemos hacer de esta manera. Y él automáticamente lo va a ir juntando para que todo coincida perfectamente. Esto es maravilloso. Le damos al enter y tenemos no solo una parte, sino toda la topología con todas las uniones y todo. ¿Sabes la cantidad de horas que te puedes ahorrar con todo esto haciendo topología? Mira que normalmente pensamos que la topología es un poco difícil a nivel de disfrutarla, pero haciendo la topología con este programa, Chef Kiss, Chef Kiss. Esto es todo lo que necesitas aprender de topología, por lo menos de cómo funciona esta herramienta. El resto es ponerte con tus modelos 3D y empezar a hacer topologías hasta que te artes. Pues hasta aquí la introducción a Topogun 3S. Espero que te haya gustado el programa. Si te has quedado con algún tipo de duda, déjamelo abajo en los comentarios y si veo que hay muchas dudas, haremos una segunda parte por si tenemos que ver algo mucho más excepcional de este programa. Pero con esto tienes más que suficiente para poder crear la topología de absolutamente todos los proyectos y todos los modelos 3D que tengas. Es una auténtica pasada. Muchas gracias por haberme acompañado y damos la clase por finalizada. Nos vemos el próximo día. Adiós.